En Marte la Union Aerospace Corporation, también conocida como UAC, una megacorporación a la vanguardia de la más avanzada tecnología desarrolló un sistema de portales interdimensionales y halló una fuente de poder infinita bautizada como Argent que llegaron a extraer del mismísimo infierno. Para su mejor explotación y refinamiento se construyó la Torre Argent y aquel elemento resultó determinante para solventar la crisis energética que azotaba a la Tierra. Sin embargo, el personal de estas instalaciones comenzó a experimentar un deterioro físico y mental y en su afán por descubrir más sobre Argent y aquella dimensión, la UAC llevó a cabo incursiones y experimentos que la pusieron en contacto con las malignas entidades que habitaban ese plano. La instalación estaba dirigida por Samuel Hayden, un brillante científico que tras ser diagnosticado con un cáncer cerebral terminal durante la construcción de la Torre Argent, decidió transferir su conciencia a un cuerpo de androide, además contaba con la asistencia de Vega, una avanzada inteligencia artificial para el control de aquel emplazamiento. Él fue el responsable de la extracción y tratamiento del Argent, además de impulsar las expediciones al infierno para prender demonios y hacerse con extraños artefactos para su estudio. Una de las protegidas más cercanas de Hayden era la doctora Olivia Pierce, quien estaba al frente de la División de Biomecánica de la UAC, a la que Samuel logró convencer para que se uniera a su equipo tras mostrarle la Piedra Hélice, un artefacto demoníaco con el que aprendieron a manipular las energías del infierno y que obsesionó a Pierce. Para desgracia de Olivia, durante su estancia en Marte padeció de una escoliosis paralítica, una enfermedad que la afectó profundamente, lo que unido a su irrefrenable obsesión con el infierno, la llevó a pactar con una entidad oscura de aquella dimensión, no sólo para curar su afección, también para entregarla un poder más bien propio de un dios, a cambio de que la doctora abriera un portal por el que las huestes del inframundo pudieran penetrar en las instalaciones marcianas y comenzar una guerra de conquista contra la humanidad. Así nació la creación de un culto a esas terribles criaturas que cada vez fue a más. La propia doctora con sus grandes conocimientos en biomecánicas se encargó de dotar a los demonios de mejoras cibernéticas que los hacían todavía más letales. Usando energía Argent, Pierce logró abrir un portal al infierno y empezó una feroz invasión de las instalaciones de Marte en la que todo el personal de la UAC fue poseído o masacrado brutalmente. En una de las expediciones al inframundo fue hallado un misterioso sarcófago que contenía a un sujeto al que los demonios llamaban Dune Slayer y al que temían tanto como odiaban. En un acto desesperado para contener la invasión infernal, Hayden despertó al Slayer de su letargo que a regañadientes comenzó a colaborar con Samuel y a ser guiado por Becca. Tras evitar la fusión en la fundición de las instalaciones, el Slayer persiguió a Pierce hasta la torre donde la enajenada doctora, usando un acumulador de Argent, provocó la destrucción de la estructura y abrió una grieta explosiva hacia el infierno a donde envió a su perseguidor. Abriéndose paso entre los cadáveres de los demonios masacrados, el Slayer consiguió volver al complejo de la UAC y se reunió con Hayden, que mejoró su traje con capacidades para el uso de la teleportación y le habló de la piedra hélice que estaba guardada en la oficina de Pierce en los laboratorios Lazarus. Allí conoció la existencia del pozo, la fuente de donde emanaba toda la energía desde el infierno y que mantenía el portal abierto a Marte. Además descubrió el Grisol, una espada capaz de absorber esa potencia y que podría contenerla para siempre. Para llegar al pozo, el Slayer se enfrentó al Ciberdemonio, un gigantesco y majestuoso engendro cibernético del que necesitó su acumulador de Argent para teleportarse al corazón del infierno, donde aniquiló a los guardianes que custodiaban el Grisol. Hayden logró teleportar al Slayer a unas instalaciones al norte, el lado de Marte, donde se encontraba el núcleo de Vega, cuya destrucción provocó otra brecha que llevó al cazador de demonios de vuelta al averno, donde al fin, usando el Grisol, fueron arrasadas las fuentes de energía que alimentaban los portales entre el infierno y Marte. Tras esto, el Slayer encontró a Olivia Pierce, que tras todo el daño que había causado, se dio cuenta de que había sido un mero peón utilizada por los demonios. En un instante, una descarga de energía convirtió a la doctora en Spider Mastermind, una poderosa criatura que, a pesar de su ferocidad en combate, acabó pereciendo a manos del Slayer. En su vuelta a Marte, el inclemente combatiente resultó capturado por Hayden y el Grisol fue incautado por el científico, quien confesó que no cesaría en el avance de sus investigaciones en pos de dar una solución a las necesidades energéticas de la humanidad. Samuel no podía matar al Slayer, pero para evitar que interfiriera en sus planes, decidió teleportarlo a un lugar desconocido, asegurándole que se volverían a encontrar. Los poseídos eran supervivientes a las ondas de Argent con un destino peor que la muerte. Esta energía les inducía una actividad post-morte en que podía durar semanas o meses, y a pesar de la corrupción de sus cuerpos, mantenían un mínimo de actividad cerebral limitada que les empujaba a comportarse de forma instintiva. Su carácter en grupo variaba y se les podía observar construyendo nidos sangrientos que ejercían como un cordón umbilical al infierno. Existían diferentes clases de poseídos, trabajadores, científicos, ingenieros con tanques de gas altamente inflamables fundidos con sus cuerpos que los convertían en bombas caminantes, soldados con su armadura fusionada al cuerpo y portando un cañón de plasma, y otros que utilizaban un arma más potente similar a una escopeta y portando un escudo de energía que les proporcionaban una protección extra durante el combate. Finalmente, los renuentes eran poseídos e empleados en el infierno para realizar labores como esclavos de otros demonios en la construcción de estructuras o como carne de cañón en las batallas. Blindados con placas de una suerte de exoesqueleto, estos demonios poseían un cañón láser en lugar de mano derecha, solían atacar desde la distancia y no dudaban en cambiar a otra posición si se veían comprometidos. Los Revenants eran soldados de la UAC que se ofrecieron voluntarios para someterse a un experimento en el que fueron expuestos a las ondas Lázaro o de energía Argent, además de recibir mejoras cibernéticas. Sus cuerpos mutaron con un crecimiento descontrolado hasta los 3 metros de altura, mientras la carne se les arrancaba literalmente de los huesos y sus órganos quedaban expuestos. Estaban equipados con una mochila con propulsores que les permitían realizar grandes saltos o planear y además incorporaban unos cañones con los que podían lanzar peligrosos cohetes. Los Sims eran demonios inferiores pero aún así peligrosos por su agilidad, podían subirse a paredes o postes, daban grandes saltos y atacaban con bolas de fuego desde la lejanía. Las almas perdidas vagaban sin rumbo buscando un anfitrión que poseer, cuando lo avistaban se lanzaban a toda velocidad hacia el mismo para impactar y estallar con una explosión de energía infernal. El caco demonio se desplazaba flotando en el aire, aunque de él colgaban unos apéndices que podían sugerir que, antaño, habían poseído extremidades. Puede lanzar una bilis narcótica carregurgita y en contacto con su objetivo le provoca una visión borrosa y limitaciones de movimiento, momento que el demonio aprovechaba para aproximarse y atacar con brutales dentelladas. Pinky era un demonio que luchaba cargando velozmente para arrollar al jugador, aunque no podía maniobrar para frenar rápidamente o girar, por lo que era fácil hacer que chocara contra muros y obstáculos para desorientarlos temporalmente y disparar a su espalda, que era la zona de su cuerpo más vulnerable, ya que de frente mostraban partes con la piel semiacorazada. En las distancias cortas usaban sus enormes bocas repletas de dientes para desgarrar la carne y triturar a sus presas. Existió una variante conocida como espectro, que fue el resultado fallido de una modificación genética del pinky con una visión ampliada por recibir un trasplante de nervio óptico de cacodemonio y destacaron especialmente por la capacidad de volver su cuerpo semitransparente, por lo que podía mimetizarse con el entorno y atacar por sorpresa. Este grotesco y horondo demonio era un blanco fácil debido a su envergadura, pero poseían una resistencia considerable, mientras que sus lentos movimientos se compensaban con dos cañones que podían disparar bolas o chorros de fuego. Como resultado de las investigaciones de criaturas y artefactos infernales del proyecto Lazaro, la división de la doctora Pierce logró mejorar al mancubus con blindaje extra, visor de combate y unos cañones que utilizaban la propia bilis del cuerpo de la criatura, siendo una sustancia altamente corrosiva con la que hasta podía crear charcos tóxicos. Los invocadores podían atacar con ondas de energía Argent, se movían con una velocidad considerable y eran capaces de abrir grietas al infierno por medio de las cuales brindaban a la batalla a otros demonios para asistirles, por lo que se convertían en objetivos prioritarios en los tiroteos. Curiosamente, tras diseccionar y estudiar algunos de estos sujetos, se llegó a la conclusión de que podían ser una evolución muy particular del Imp. Esta mole demoníaca era un combatiente nato del infierno, auténticos gladiadores del averno que se abalanzaban de forma implacable sobre su objetivo, utilizando sus temibles puños en devastadores ataques cuerpo a cuerpo. Además, gracias a la gran musculatura de sus piernas, podían saltar considerables distancias para caer sobre sus enemigos. El varón del infierno era un formidable adversario, un herculeo demonio de piel rosada con prominentes cuernos, poseía una fuerza física brutal, grandes garras y una notable resistencia en combate. Podía atacar desde lejos lanzando bolas de energía bastante dañinas y se decía que formaban parte de la guardia real del misterioso señor oscuro. Estas criaturas eran en realidad parásitos protegidos por un exoesqueleto de hueso y queratina. Los parásitos eran capaces de proporcionar energía del infierno a la bioestructura y controlar sus movimientos, así como blandir armas con las que atacar. Su misión era salvaguardar la peligrosa espada Crisol, una tarea en la que fracasaron los tres guardianes que se enfrentaron al Slayer. Los restos petrificados de un titánico demonio vulgar fueron rescatados durante una incursión de la UAC al infierno. Por medio de la tecnología y el uso de un acumulador de energía Argent se concibió a esta criatura, considerándose como la creación más impactante del proyecto Lázaro. Se le dotó de un blindaje corporal y de distintas armas, destacando el letal lanzacohetes que llevaba incorporado en su brazo izquierdo. También conocida como Aranea Emperatrix o Araña Emperatriz en antiguas escrituras demoníacas, este ser ejerció de anfitrión de la doctora Olivia Pierce. Su cuerpo estaba cubierto de un eficaz blindaje, especialmente sus patas, las cuales terminaban de forma puntiaguda y podía usarlas para aplastar al Slayer. Era capaz de descargar andanadas de plasma, así como usar láseres durante un duro enfrentamiento en el que terminó destruida a manos del cazador de demonios y concluyendo así aparentemente la invasión de las instalaciones marcianas.